bienvenidos a una nueva edición de nuevo tipo de les habla cracks y el día de hoy tenemos tres noticias muy interesantes para ustedes primero que todo tenemos que están regalando regalando una cajita gratis y tenemos ofertas de estas shops cuando digo que están regalando es que te regalan si compras algo así que bueno nada más para demostrarlo y para alimentar mi adicción de las cajas vamos a comprar una cajita de éstas y cuando compro la cajita de éstas te voy a tener una caja pero ahora tengo dos cajas porque me regalaron una y vamos a ver qué sale footprints bueno no es malo pero no es lo mejor uuuhh dark shark helmet uuuhh veamos eso hey en realidad no se ve mal y queda perfecto para este set ahora que lo pienso fuck off john ok hey not bad not bad no 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 me quejo y para ver las footprints uuuhh las footprints tampoco se ven mal está diciendo que es una buena inversión capa bueno entonces tenemos eso y tenemos también las las sales de estas apps así que si quieren comprar estas apps ahora es el momento esto generalmente dura como tres o cuatro días si no me equivoco aunque aquí debería decir cuánto tipo dura el section todo el weekend hasta el 18 o sea dura cuatro días justamente así que aprovechen la proyección para estas apps ahora es el momento de comprarlas voy a dejar un link en la descripción de lo que recomiendo comprar en caso estén comenzando a comprar estas apps y según cuánto quieran meter de plata y ahí les voy a decir que deberían comprar o qué recomiendo yo comprar con la experiencia que tengo en pado hexa aparte de eso tenemos una red que está volviendo nuevamente está resurgiendo y me alegra de ver que tiene más tracción que es que jiji por favor permítenos vindear nuestros frascos con la misma hotkey o sea aquí tenemos nuestros frascos que claro no los pueden ver pero va a poner esta escena momento como pueden ver estos frascos acá en el pado hexa de china y tienen un pequeño como que unas cadenas que puedes poner entre un frasco y otro y lo que hace es que cuando tocas un frasco se activen todos a la vez y para hacer rápidamente aunque esté hablado bastante de esto para hacer un pequeño caso respecto a esto no siento de que sea algo negativo para el juego porque ya lo estamos haciendo de todas formas o sea ya todo el tiempo está tocando todos los frascos no hay ningún momento el que no quieras tener todos tus frascos activos o sea nunca sucede de hecho casi que ni siquiera durante la historia es así tal vez tal vez no los primeros actos pero ya no sucede y antes de que alguien vaya a decir allí sabes hizo algo propósito para hacernos daño no o sea así no funcionan los frascos cuando se creó pado hexa eran frascos que tienes que usar con mucho cuidado y por supuesto no había tanta densidad de mobs y por lo tanto los recargabas muy muy lento tú usas estos frascos con mucha cautela para sobre todo llegar el jefe con con frascos y todo eso así que bueno pero el juego avanzado y yo siento que no tiene nada de malo hacer esto de hecho si algo va a ser algo negativo yo creo que casi nadie en hardcore probablemente los use porque tú no quieres usar todos tus frascos a la vez creo que el único caso en el que quisieras usar todos tus frascos a la vez y no le das pensamiento a lo que estás usando es si eres probablemente una pathfinder que tiene esas frascos infinitos de todas formas así que por qué no usarlos todos a la vez pero fuera de eso yo creo que jamás quisieras usar todos tus frascos a la vez jamás o sea no es simplemente factible no tiene sentido en el contexto del juego usar todos a la vez porque es ineficiente pero bueno me alegra que esté tomando algo de detracción y esperemos de que algún día escuchen esto porque hay personas que están quejando de que es algo negativo y siguiendo una pequeña referencia creeparian que es uno de los primeros jugadores que estremeó para dos excel y que ahora más que todo estremea hardstone las veces que ha jugado para dos excel no voy a decir las veces una vez que jugó para dos excel creo que no sé si fue esta liga o la liga pasada jugó dos días seguidos bastante hardcore y el siguiente día subió una foto y dice chicos no voy a estremear para dos excel el día de hoy y tenía una foto con no sé cómo se llama como no es un yeso pero es lo que te agarra aquí la muñeca para que no lo muevas mucho y dice que sabes me duele la muñeca el man tal vez ya sabe ya tiene sus treinta y tantos años y pero yo no creo que con treinta y tantos años jugar dos días te cause eso es un problema que para dos excel te pide clickear demasiadas cosas a la vez así que me alegría de que esto lo pongan nada más por la salud de los jugadores incluyéndome por la salud de todos incluso los streamers estamos mucho tiempo a veces sabes sería bueno cuidar la salud pero tal vez no lo notamos ahora pues estamos un poco más jóvenes pero a futuro lo vas a notar y creep es un ejemplo de eso y esta es otro take interesante del mismo tópico y se tuvo aún más extracción que el anterior que no es déjanos usar un o bindear los frascos con la misma hotkey o usar un un macro de frascos no este es eliminar los frascos completamente del juego y el momento al día que alguien diga como que ya va que o sea yo también así como que ya va eso como un poco exagerado yo pensé que serán típica post en red y de y si o sea quiero que eliminen todo esto porque no me gusta y no ofrecen ninguna alternativa no bueno no en realidad sí en realidad sí eso es básicamente lo que estaba diciendo acá que no ofrecían ninguna alternativa realmente lógica pero pero acá abajo este man hizo o sea creo que es la mejor alternativa la mejor sugerencia que he escuchado para pado hexal en un largo tiempo él dice que tal si eliminamos los frascos o dejamos nada más o todos los frascos de utilidad dejando nada más los de vida a ver si exacto que nada más tengan dos frascos de vida híbridos de maná según lo que tú elijas y que todos los demás en lugar de pasar a ser frascos tienes activar constantemente que pasen al panteón esto me parece magnífico porque de esa forma no tienes que elegir te vas a tomar serio tiempo en elegir el panteón que es uno de los sistemas más aburridos de pado hexal yo de hecho casi nunca lo pongo en los vídeos de builds que hago porque es como que bro los beneficios que te dan son tan pocos el único caso en el que es necesario el panteón es que si este solo harakali cuando vas a ser retus fire porque es 5 por ciento menos daño que tomas fuera de eso no hay ningún bono bonus aquí que tú digas que realmente importe real ninguno todos son tan tan pequeños que da igual los usa lo que lo que más te gusta lo que sientas que ayuda más a tu personaje no hay nada útil pero si en lugar de eso te dicen tienes que elegir dos y te dicen por menos el brian king tiene yo qué sé 40 por ciento de daño todo el tiempo por ciento increase damage todo el tiempo que sería equivalente a un sulfur flask y que no va a decir nada más eso vamos a suponer nada más eso que este lunaris te dice tienes tres mil de armadura todo el tiempo o sea que sería el equivalente a un granit flask que solaris tenga yo qué sé 30 por ciento de todas las resistencias 35 por ciento que sería un como un bismut flask y que el arcali tenga yo qué sé inmunidad al freeze por ejemplo y en los menores tengas otras cosas tú vas a tener que elegir con mucho cuidado qué frasco usar y eso me parece magnífico o sea me parece que es una excelente idea no solamente resuelve el problema de él no tienes que usar un macro fuera del juego para que no dañarte las manos o no tenemos que poner algo que que sea como esas esas cadenas que lo que va lo que hacen es como que admitimos que tenemos un problema en el juego y en lugar de solucionar eso le ponemos una curita encima del problema y con esto con esto está mejor y si está mejor persigue siendo ineficiente entonces las personas que le digan para me duelen las manos jugar mucho para los exhalos pero estoy jugando en hardcore se va a sentir como que qué lástima tener artritis por ejemplo o sea y eso me parece que es injusto a mí me parece que es una solución más elegante y no solamente más elegante sino mucho más interesante tirarla aquí me parece magnífico o sea este man bhprek es o sea aplausos aplausos para este tipo me parece magnífico la solución que está proponiendo sería buenísimo me encantaría yo creo que es algo con lo que pueden jugar e iterar en el en el futuro tal vez poner un par nuevos de dioses aunque tienes un montón acá y al final usas cinco frascos pero entienden lo que digo es algo que puede servir para un futuro de padohexal y que es fácil de cambiar y no vas a tener que cambiar cada frasco uno por uno o la duración y todo eso son menos variables una solución más elegante y me encanta básicamente me encanta no puedo seguir hablando de esto decirlo mucho que me encanta esta solución pero creo que ya transmití mi punto nos vemos la próxima exiliados gracias